Baño de vampiros Los perdimos Vamos a buscar el patio de comidas, Scooby Ya te rechinan las tripas No son las mías Pues las mías tampoco Atrás, o tendremos que usar esto Me quiere borrar un vampiro Es un vampiro de verdad ¡Habra un paso! Ya se fue, Scooby Y yo también He sido mordido ¿Y salsa de tomate? ¡Chupa sangre! Ese se ha convertido en perro ¿Se refiere a nosotros? ¡A ellos! ¡Ahí está! Parece que perdimos a esos hábiles camaleones Debemos regresar antes de que se apaguen nuestras antorchas ¡Sí, bueno, vámonos, claro, no nos pudimos atrapar! ¡Fueron!